Y siguiendo con más noticias, 13 jóvenes con discapacidad auditiva en Cartagena reciben estudios de educación superior por parte de un grupo de docentes especializados en herramientas digitales. Educación con calidad, con el respaldo de la Universidad Simón Bolívar. Este grupo de jóvenes con discapacidad auditiva de los sectores más vulnerables de Cartagena es el primero en Colombia en beneficiarse de una novedosa política de inclusión que busca que estos muchachos se preparen y vayan a la universidad. Bueno, asistir al programa o pertenecer al programa de tecnologías en sistemas en esta universidad es una nueva oportunidad y muy magnífica, pues hace que mi futuro se vea de mejor forma. Estar aquí en la Universidad Tecnológica de Bolívar es la prueba de que tenemos el apoyo de las personas. Los 13 jóvenes reciben sus clases de educación superior por medio de intérpretes, integrados con otros 20 estudiantes sin discapacidad auditiva y con herramientas digitales de última tecnología. Es probable que quiera fundar mi propia empresa o trabajar en una. Por ejemplo, hay quienes trabajan en una sola organización, pero es probable que en mi caso lo que quiero es hacer algo muy grande. Tengo como quien dice objetivos grandes por lograr. Los jóvenes discapacitados solo pagan el 25% de la matrícula y pueden hacerlo con un crédito del ICTEX. El 75% restante es asumido equitativamente por la alcaldía, la universidad que ofrece el programa y el ICTEX. Desde Cartagena, Joana Corrales, Notivisión, Información que Sirve. Muchas gracias Joana.